Hay que discutir temas mucho más concretos. No veo en las críticas que se hacen en ninguno de los ámbitos, no veo propuestas concretas. Lo que es de terror es la campaña en sí, pero no porque otra vez asusan un lado. Es porque el ciudadano quiere estar escuchando cómo continúa el futuro de un país que hace mucho viene fracasando, que le cuesta mucho crecer, que tiene acumulado una desidia en la administración pública tan grande que ya hemos vivido la misma crisis de tres maneras distintas. Esto de que el Estado gasta más de lo que recauda lo vivimos. Con la hiper, porque se emitía, lo vivimos con el default y lo vivimos ahora con la presión tributaria. Y el kirchnerismo dejó la presión tributaria más alta de la historia y repartió recursos que no tenía. Estos problemas, como los hemos discutido muchas veces con ustedes, son más estructurales que coyunturales. Las malas coyunturas acentúan los problemas que Argentina arrastra hace más de medio siglo. En lugar de ver solamente el dato de pobreza, que sí va a subir, miremos que hoy la Argentina tiene seis veces más pobreza que hace medio siglo, que hace 45 años. El gobierno heredó una crisis que es como un cuerpo. Un cuerpo humano puede tener una enfermedad grave y no tener síntomas. Yo lo dije acá, inclusive, que el gobierno había herado el triángulo de las bermudas de la economía y que cada cosa que tocara iba a desacomodar otras. Yo tengo discrepancias en cómo fue el orden con que se abordó eso, pero creo que esa es la riqueza de poder discutirlo en un espacio más grande cuando no veo que eso se discuta en el otro. Yo no veo nada de la discusión de cuál es la herencia que se dejó. ¿Qué es la herencia que se dejó? Uno de cada cinco pesos que el Estado Nacional gastaba no los tenía. El kirchner...